¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Aquí les presentamos los deportes en Yucatán. Acompáñenos. El 22 de febrero quedó instituido durante la gestión de Raúl González al frente de la Codeme, como el día del cronista deportivo. El deporte es pasión. El cronista deportivo toma esa pasión para hacer historias dentro del mundo del deporte, ya sea en prensa, radio o televisión. Cada quien muy a su estilo y desde su trinchera, pero dedicados de manera muy profesional a informar o narrar estos sucesos de interés, ya sea fútbol, béisbol, toros, box, atletismo o cualquier disciplina. Ellos son los hombres en la tierra del Mayab, en Yucatán, lugar donde los mayas practicaban desde hace mucho el juego de pelota, quienes forman parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, que se unieron para conmemorar su día. Por la mañana en Ciudad Cauquel, en la avenida que llega al mismo nombre del cronista deportivo, se dieron cita para depositar una ofrenda floral, para conmemorar a quienes se nos adelantaron con la presencia de sus familiares, como fueron Flavio Zavala Millet, Miguel Palma Zapata, Felipe Escalante Rus, Juan Brea y Jorge Carlos Menéndez Torre, al igual que Russell Gutiérrez Canto, en una ceremonia breve pero muy emotiva, donde se recordó el legado de cada uno de ellos. Después se hizo el respectivo corte de listón, en el sitio donde estarán las placas respectivas, tomando además la foto oficial del recuerdo. Más tarde, se develó una placa conmemorativa en el Estadio General Salvador Alvarado, a través del director general del Instituto del Deporte, Juan Sosa Puerto, y en el evento asistieron los miembros de la asociación, encabezados por el presidente Andrés Novello Mena, quien junto con Marco Moreno Moreno de Milenio Novedades y Mario Peniche Gorosica, develaron las placas de los periodistas, que a lo largo de 14 años han ganado los premios Fray Nano y Ángel Fernández, por 25 años de trayectoria dentro del periodismo deportivo. El evento se desarrolló alrededor de las 12 del día, con la presencia de los periodistas deportivos de prensa, radio, televisión y digitales. La ceremonia fue sencilla, y en ella se recordó con un aplauso al compañero Russell Gutiérrez Canto, fallecido en noviembre de 2017. En su intervención, Juan Sosa Puerto elogió el trabajo de los periodistas deportivos, que con su pluma y micrófono llevan el quehacer deportivo a la sociedad. Sin ustedes nadie reconocería las historias y hazañas de nuestros deportistas yucatecos, dentro y fuera de nuestro estado, señaló. Acompañado de distinguidos miembros de la crónica deportiva como Charlie Andrade, Antonio Lizama, Eddie Baeza, Freddy Ríos, Patricia Rubio, Jesús Pantoja, Gaspar Silveira, Félix Zapata, Martín González, Margelli Magaña o Demis Chan. Juan Sosa Puerto pidió un minuto de aplausos para aquellos periodistas que ya no están con nosotros. Enhorabuena a todos los compañeros y felicidades en su día. Gracias amigos de Opinión TV, hasta aquí la información. Recuerda, el deporte es pasión. Yo soy Javier Negrete, hasta pronto. Opinión TV, hasta aquí la información.